Estamos trabajando contra el gerrymandering que está pasando por todos los Estados Unidos. Voter suppression y gerrymandering. Estamos poniendo una demanda en Texas, en Florida, en Chicago, Illinois, y también en Iowa y Arizona. Porque si no, tenemos nuestra gente para que puedan elegir a José y María, que sea el alcalde de Chicago, o el gobernador de Illinois, o de Texas, o de Florida. Entonces no podemos abrir las puertas de un porquero. Por eso estoy aquí, y quiero que sepan que a nivel nacional estamos trabajando a todos niveles para levantar a LULAC, levantar a José y María, para que puedan mejorar las condiciones de Estado. No es una batalla fácil. Pancho Villa sabía que no iba a ganar fácilmente, ¿verdad? Igualmente que César Chávez, que yo me eché con César cuando estaba joven. Pero siempre ganamos las batallas y las guerras. Y poquito a poquito se está levantando. Y ahora sí somos 60 millones de Honduras, que es la presidente nacional, la CEO de LULAC, que es Honduras, originalmente. O de todas partes de Latinoamérica. Estaban del río hace dos semanas con los haitianos, ¿ok? Cuando estaban más de 15 mil ahí abajo de un puente. Y les tratamos de ayudar, y ahora unos nos ayudamos, otros no. Pero también necesitamos hacer un cambio en la reforma obligatoria para que puedan entrar legalmente con permisos de trabajo. Y estar aquí legalmente. Y los que están aquí pueden sacar la residencia y la ciudadanía. Y esa es mi meta. Es lo que quiero cumplir antes de que termine con el presidente LULAC. Y pienso que eso puede hacer. Pero necesito la ayuda de todos ustedes. I need everybody's help. That's how we make the difference in the strength. So, I look forward to working with you all. Illinois is an important state. Chicago is the third largest city in the country. So, what happens here makes an impact across the United States. And that's one of the reasons that I'm here. So, muchísimas gracias. Y seguimos para adelante hasta la victoria. Gracias. 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 So, Jose, you want to say anything? Yes, I said? Well, I just want to say something real quickly. We do have this big march coming on Tuesday. On Tuesday, the big immigrant march. It's supposed to start at 4 o'clock, right? 4 o'clock, because everybody's got different hours, but it's 4 o'clock. It's going to start downtown to the federal building. So, if all of us want to participate on Tuesday, we would like you all to come out and help us. We have to push for the immigration and get it into reconciliation, though. And if we could share it on social media. We need to do that, too. And me? Right. Because I know they sent out a flyer, and it said Michigan and Wall Street. Those streets don't live, so they made a mistake. So, we need to get that information out to everybody. So, yeah. But thank you. But we need to be out there, okay? Okay. Thank you. I'll be glad to answer any questions. If you have any questions, I'm also able to answer them.